decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república desde los pinos holguín miembros de la alianza democrática oriental nos reportan desde su club de audiencia y escuchan radio república la voz de la resistencia cubana el hambre no es extraña y un jamón parece una cosa de sueños mientras que niños y ancianos sufren mil y una dificultades para llevarse un mandrón a la boca toneladas de alimentos y productos de primera necesidad permanecen ya casi por un mes en el puerto de maría sin poder llegar a sus destinatarios que son precisamente esos comandos necesitados esos productos fueron recolectados en miami por la organización solidaridad entre hermanos y esto se hizo sin darle un toro político a la iniciativa se hizo enfatizando el innegable aspecto humanitario que este gesto tiene quien le ha dado a esto el punto político en la dictadura castrista le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano